Continuamos con la información y le comento que como cada verano los espacios de esparcimiento que cuentan con alberca deben cumplir con las normas de salud y de protección civil, sobre todo en los balnearios donde deben existir letreros informativos y en caso de no contar con personas capacitadas como salvavidas, deben de hacerlo, pues deben de saber los asistentes para que extremen todas las precauciones, hacerles saber a los asistentes, sobre todo con los menores de edad. La ley no distingue de la actividad que puedas hacer, la ley de protección civil, tanto la federal como la estatal establecen que todo propietario, gerente, encargado de lugares donde se reciba la afluencia masiva de personas están obligados a cumplir determinados requisitos de ley en materia de protección civil. De ahí entonces que si hablamos de albercas, que si hablamos de juegos, que si hablamos de cualquier centro que reciba esta afluencia masiva, está obligado a tener sus dispositivos de protección civil, debe tener señalamientos, debe tener atención médica, debe tener todos aquellos letreros informativos. Si no hay un salvavidas, debe tener un letrero donde diga que la responsabilidad es de los asistentes y no cuentan con salvavidas, como lo han visto ustedes, me imagino, en diferentes hoteles donde no hay un muchacho, pues, la presencia de un salvavidas, pero sí hay un letrero. El hotel no se hace responsable de lo que pase en las albercas, en el uso de las albercas, por ejemplo. De ahí entonces que, bueno, como siempre, decirles a los papás que siempre deben de estar muy al pendiente de los hijos, jamás debes de dejarlo solo o fuera de vista en una actividad acuática. No te puedes confiar, no te puedes confiar en el agua. Tal vez andes tú o tu hijo andes bien en la alberca y pueda ser que otro niño sienta la necesidad imperiosa de agarrarse de alguien y lo pueda jalar al fondo, puedan pasar muchas cosas. De ahí entonces que, bueno, mucho cuidado con las actividades, mucho cuidado con el, vaya la redundancia, mucho cuidado con el cuidado de los hijos.